Estamos democratizando la ciencia y cambiando la manera en que se enseña ciencia, transformando los dispositivos móviles en instrumentos de laboratorio. El acelerómetro, el micrófono con el sonómetro, la cámara, que normalmente son utilizados para juegos y navegación. Pero lo que nosotros hacemos es aprovechamos este dispositivo móvil que hoy día está en los bolsillos de más de 4 billones de personas. Cuando pensamos en un salón de física, muchas veces pensamos en el maestro dictando una fórmula, explicando una ley de forma muy teórica. Y lo que nosotros hacemos es tomar esas mismas leyes, esos mismos principios, pero lo hacemos práctico. Con Lab for Physics, la física se me hizo mucho más sencilla y divertida, porque antes era muy aburrida y muy tediosa. Cambió la rutina de estar trabajando todo el tiempo con lo mismo. Es más divertido, es muy dinámico. No te aburren las clases, es más divertido y te encariñas más con la clase. Vamos a lanzar Lab for Chemistry pronto y después estaremos desarrollando Lab for Biology. Los alumnos desertan, sobre todo en el primero y segundo semestre, porque no entienden los conceptos a veces tan teóricos de la física, de las matemáticas, de la química, la biología. Por eso la importancia de este modelo, de un modelo que parte de utilizar algo que es tan común para enseñar conceptos fundamentales de la física, utilizando una aplicación con herramientas que el propio celular ya trae. Lab for Physics viene a solventar ese problema, ese gran problema que tiene la educación pública, que es el tener los equipos y los aparatos para poder llevar la ciencia y que los chavos aprendan de una manera muy divertida. O sea, uno no puede aprender a andar en bicicleta leyendo un libro, ¿no? Uno tiene que vivir esa experiencia de andar en bicicleta, igual que la ciencia. Para aprender ciencia uno tiene que vivir esa experiencia. Entonces nosotros en Lab for You decidimos cambiar ese paradigma y así le podemos dar a todos esta oportunidad de tener un laboratorio en el bolsillo. Lo que más me gusta es que salimos, no nos pasamos nada más encerrados en el salón, con un libro, investigando, sino que salimos, ahí convivimos con nosotros mismos en equipo y aprendemos de una manera más divertida. Yo fui maestro durante muchos años y sé lo retador que es para un maestro innovar en el salón de clases. Ofrecemos desarrollo profesional docente a través de este portal del profesor. También hay guías y hay tips que nos pueden apoyar en la creación de experimentos y en la obtención de material. Sensibilizamos a una buena cantidad de profesores. Empoderar a los maestros con herramientas que les permitan a ellos poder experimentar en la sala de clase. Todos entendíamos más, nos divertíamos más. Era más apoyo entre todos y veíamos cómo se aplicaba la física en la vida real. Los jóvenes aprendieron más. Quieren seguir estudiando física. Los grandes problemas de la humanidad han sido solucionados a través de ciencia y tecnología. ¿Por qué no empoderar a nuestros jóvenes a ser estos generadores de cambio y de esa forma mejorar el mundo en el que vivimos? Gracias. Gracias.